Buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en las pantallas de Canal 2 de San Antonio. Estamos a esta hora transmitiendo nuestro informativo central en las pantallas de Canal y en paralelo con el Canal 36, nuestro señal digital y también a través de nuestra plataforma de YouTube. Vamos de inmediato a las informaciones preparadas para esta tarde. Partimos contándoles que un homicidio en Bellavista, una quitada de drogas con heridos de gravedad y un accidente de tránsito con tres víctimas fatales son algunas de las informaciones que el periodista Pablo Medina nos entregará en el siguiente contacto. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Tenemos información policial, distintos ámbitos, distintas situaciones que han ocurrido en estas últimas horas en nuestra provincia de San Antonio. La primera de las noticias ocurre en la comuna de Algarrobo, en el fondo de La Petrilla, parcela número 162, cuando anoche se produce una mexicana. Así es, una mexicana porque en este sector de la comuna de Algarrobo había una plantación indoor de unas 100 plantas de marihuana de un metro cada una de altura. Y es ahí donde ingresan unos sujetos armados a este lugar y disparan a dos de los tres sujetos que estaban en este lugar. Uno queda con carácter grave, fuera de peligro vital, y otro también queda herido y posteriormente detenido. Estos sujetos que ingresan a realizar esta mexicana rusos traen una importante cantidad de especies, así como también una camioneta de este sector y huyen del lugar. Pues bien, de esto fue alertada la policía de investigaciones de San Antonio, quien acudió al lugar y procedió con la detención de uno de los tres sujetos quienes estaban en esta plantación indoor. Otro de ellos está grave, fuera de peligro, de riesgo vital, en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, y otro de estos tres se escapó. Pues bien, para tener más detalles, más antecedentes de esta situación, revisemos las palabras que más temprano realizó el comisario Víctor Quintanilla de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Estas son sus declaraciones. Sujetos desconocidos ingresaron al interior de un inmueble con conocimiento, cierto, de que en el interior había un cultivo de canalizativa indoor. En el proceso de ingresar, hicieron uso de armamento de fuego, hiriendo a dos personas que se encontraban en su interior, que eran las personas que cuidaban y cultivaban esta droga. Luego, cierto, de sustraer algunas especies de valor, se retiran del lugar, llevándose también una camioneta que mantenían en la parcela. Las personas que quedaron en su interior, dos de ellos heridos, uno de carácter leve y otro de carácter grave, que está uno de ellos en el hospital, porque el de carácter grave, cierto, está recibiendo atención médica, se encuentra fuera de riesgo vital. El segundo, que es un lesionado leve, cierto, ese se encuentra detenido y va a ser puesto a disposición de la Fiscalía por infección al artículo de Estado de la ley 20.000 que sanciona el cultivo ilegal de este alucinógeno. Hasta ahí entonces las palabras del comisario Víctor Quintanilla, quien da cuenta de este hecho policial. Claro, los detenidos, el detenido que ya fue puesto a disposición de la justicia, se excusa, dice que estas 100 plantas de un metro de cada una de cannabis sativa eran para su uso medicinal, que él quería hacer aceites, lo que también está penado por la ley, por la importante cantidad de droga que fue incautada en esta parcela en el sector de Algarrobo. Pues bien, vamos a otra de estas noticias policiales y los trasladamos hasta la comuna de San Antonio, hasta el sector de Villavista, porque lamentablemente hubo un homicidio en las últimas, en las primeras horas, digo, de este día miércoles, cuando un sujeto de 34 años con antecedentes penales por droga, lamentablemente fallece en el sector de Villavista, de cuatro estocadas en su espalda. Para conocer más detalles al respecto, revisamos la siguiente nota de nuestro departamento de prensa. Pasada las 6 de la mañana de este miércoles, el personal de la Policía de Investigaciones de San Antonio recibió el llamado por el homicidio de un hombre en Villavista, quien perdió la vida tras sufrir cuatro estocadas en su espalda. Se trata de Joseph Mike Collarte Vargas, de 34 años de edad, quien falleció unos metros más allá del domicilio donde recibió las puñaladas. Hubo una riña, pelea, en el interior del domicilio que está a mi espalda. En ese lugar una persona fue lesionada en varias ocasiones con un arma cortante que le provocó una anemia aguda, y no alcanzó a solicitar ayuda, no alcanzó a recibir atención médica oportuna para poder salvar su vida. Y falleció, como ustedes ven, en el sector de la vereda, casi en la esquina del domicilio. Brutal muerte que movilizó al personal de criminalística de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes durante varias horas realizaron las pericias del hecho de sangre. Al lugar también llegó el fiscal Ramón Espinosa, quien ya indaga los detalles del caso. Se están haciendo las indagaciones para poder establecer la participación de alguna persona determinada. Hasta el momento no hay detenidos, aunque el personal de la brigada de homicidios de la PDI ya indaga varias líneas investigativas que puedan dar con el paradero de él o los sujetos que le dieron muerte a este hombre de 34 años, quien contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas. Hay que señalar que en el hogar donde ocurrió el hecho de sangre el 28 de diciembre del año 2016, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento del domicilio donde hubo varios detenidos, entre ellos el hombre que esta madrugada perdió la vida. Además, en el sitio del suceso se encontró un arma cortopunzante, la que si bien no tenía sangre, podría ser el arma que le quitó la vida a Collarte Vargas. Sí, pero también tiene que ser sometido a pericia para confirmar o descartarlo. Se encontró un cuchillo al interior de un tarro de basura. El cuchillo aparentemente no tiene muestras de sangre, pero eso tenemos que confirmar a través de una pericia científica. Pelea con desenlace fatal que da el peor inicio del mes de febrero para los vecinos de la calle Segundo Bustamante de Bellavista. Hasta ahí entonces esta nota que da cuenta de este sangriento hecho que deja sin vida a un hombre de 34 años. Pero ese no es lo único que tenemos que comentarle porque lamentablemente ayer a eso de las 21 horas en la ruta que une, la ruta F90 que une a las comunas de Algarrobo con Casa Blanca se produjo un accidente múltiple, de un choque múltiple que involucró a tres vehículos y que lamentablemente le quitó la vida a dos adultos y un lactante de tan solo cuatro meses. Y a otras cuatro personas, digo, lesionadas de diversa consideración. El accidente de tránsito fue frontal, lo que lamentablemente le quita la vida a estos dos adultos y a este lactante. En esta situación también llegó personal de la OCAR, también de la CIA de Carabineros y distintos equipos de emergencia a este lugar. Revisemos las declaraciones del teniente Alberto Muñoz del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quien entrega más detalles de este lamentable accidente fatal. Bueno, nosotros por requerimiento del fiscal de turno de Valparaíso concurrimos al sitio de suceso a fin de poder levantar fichas necro-dactilares de las personas fallecidas y poder establecer su identidad como corresponde. Por lo cual, dichos antecedentes van a ser remitidos al registro civil y esperar la respuesta de este servicio. Ya lo decíamos, también acudió a este accidente fatal la sección de investigación de accidentes de tránsito, o sea, de Carabineros. Pues bien, conversamos con el teniente Juan Pablo Muñoz quien nos entregó más antecedentes del trabajo que se desarrolló en esta ruta, la F90 que une a las comunas de Algarrobo y Casablanca con este accidente que dejó a tres personas fallecidas. Estamos en este momento analizando varias hipótesis principalmente lo que es que alguno de los conductores de los vehículos haya ingresado a la curva a una velocidad no razonable ni prudente y producto de esto haya perdido el control del vehículo traspasando el eje de la calzada y colisionando a los otros dos móviles. Bueno, lo decíamos, acudieron los equipos de emergencia a este lugar también trabajo de bomberos. El segundo comandante de bomberos de la comuna de Casablanca, Marco Morán, habló del trabajo que tuvieron que desarrollar y que lamentablemente no salvó la vida de estas tres personas, pero sí las de otras cuatro que quedaron con lesiones de diversa consideración. Estas son parte de sus palabras. Tuvimos siete lesionados de diversa consideración y tres fallecidos. Dos fallecidos en un vehículo mayor y un vehículo menor con un fallecido. Había un lactante entre los fallecidos. Un hombre y una mujer y un lactante. Hasta ahí entonces este contacto para dar cuenta de estos hechos lamentablemente negativos que han acontecido en estas últimas horas en la provincia de San Antonio. Era cuanto teníamos para informar con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores. Volvemos a los estudios. Muy buenas tardes.